La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó detalles de los puntos donde este sábado 16 de octubre estarán aplicando primeras y segundas dosis de vacunas contra el COVID-19. Chontales, Managua, son los departamentos donde se podrán inocular. En el Policlínico Iraní y en San Rafael del Sur, en el Centro de Salud. Y estamos en Chontales, en el Ayote, en Huigalpa, en Santo Domingo, La Libertad, San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, Vía Sandino, Acoyapa, Comalapa, Coapa. Huigalpa son cuatro puntos. Siempre en amor que todo vence. En amor que todo puede. Allá en Chontales, cubriendo el día de mañana, las primeras y segundas dosis en todo el departamento. En cuanto al calendario para mujeres embarazadas, recién alumbradas y lactantes, los puntos de vacunación son en Managua, en el Hospital Berta Calderón, en el Departamento de Rivas, en el Municipio de Altagracia, en la Casa Materna de Altagracia, en el Municipio de Belén, en la Casa Materna Blanca Arauz Palacio, en el Municipio de Buenos Aires, en el Centro de Salud Edwin Chamorro. En el Municipio de Cárdenas, en la Casa Materna, bajo el mismo nombre. En el Municipio de Moyo Galpa, en la Casa Materna de Milda Fuentes. En el Municipio de Potosí, en el Centro de Salud Guadalupe. En el Municipio de Rivas, en el Hospital Departamental Gaspar García Laviana. En el Municipio de San Jorge, en el Centro de Salud Danelia Muñoz. En San Juan del Sur, en el Hospital Primario de Gaspar García Laviana. En el Municipio de Tol, en la Casa Materna Blanca Arauz. Según datos recientes emitidos por las autoridades, del 13 al 15 de octubre habían aplicado 42.900 dosis de vacunas contra el COVID-19, entre primeras y segundas dosis a mayores de 30 años, y a mujeres embarazadas, recién alumbradas y lactantes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.